Música Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia Es que ya con este calor que hace aquí en Madrid Uno ya se queda como medio atontado y además con el tema que tenemos hoy No es que nos quedemos atontados, sino que yo creo que nos va a ayudar Siempre que lo hagamos en presencial, en un estado meditativo, en un estado de trance Ya veréis, ya verán, porque el trabajo es con el sonido Pero antes de nada os recuerdo varias cosas Este directo queda diferido para que lo puedan escuchar, compartir Tanto en Youtube como en Mindala Radio Voz Y mi nombre es Mari Mellizo, ya el equipo de Mindala siempre está presente Y en este caso tenemos el gusto, el poder, el poder también Pero también tenemos el gusto, el placer de poder hablar con David Silva Que nos va a traer el tema de los cuencos tibetanos Bienestar a través del sonido Alfonso, digo Alfonso David es psicólogo terapeuta en sonido Cursando el máster en musicoterapia y postítulo de musicoterapia Creador del oráculo del sonido Escritor de libro, de un libro Y luego vamos a presentarle, vamos a darle paso ya Presentado queda Y le vamos a pedir que nos comente entonces David, bueno primero que nos saludes ¿Cómo estás David? Un placer Hola, sí, muy buenas tardes allá Un saludo para todos Y muy feliz de estar aquí compartiendo una vez más con ustedes Y con toda la gente que nos está viendo Y que nos va a ver más adelante quizás Qué bien, qué bien David Y además con este tema, el del sonido Que a mí me parece hermosísimo Cuencos tibetanos, bienestar a través del sonido Ya he visto por ejemplo que tienes también el oráculo del sonido Nos tendrás que contar un poquito también sobre esto si quieres Pero muy interesante todo Así que David te doy paso para que nos introduzcas en el tema Y vamos contigo ahí haciendo preguntitas Y luego a la audiencia también las preguntitas Importante para que David nos las conteste Muy bien David, muchas gracias Bueno, muchas gracias a ti Nuevamente saludar a todas las personas que nos están observando Y hoy día les traemos un tema Que al menos para mí es un tema que me apasiona mucho Desde hace años ya, 10, 12 años Desde que partí estudiando la terapia con cuencos tibetanos O sonoterapia, como también se le conoce Aquí en Chile, con distintos cursos Luego, producto de mi enamoramiento hacia estas técnicas Tuve la oportunidad de ir a estudiar a la India y a Nepal Con maestros de allá mismo, ¿cierto? Que habían aprendido a su vez de monjes tibetanos Directos del tibet, entonces fue una experiencia muy bella Y eso obviamente te abre una perspectiva No solo de los cuencos, sino de la terapia Muy distinta O diferente O complementaria a lo que habitualmente Trabajamos acá en Occidente ¿Cierto? Que es más lo cuantitativo Es más lo observable Y luego, bueno, ahora últimos estos últimos dos años He estado realizando el postítulo de musicoterapia Que eso también es el trabajo con la música Desde una perspectiva, si queremos llamarlo, más occidental Todo el tema así, musical Aplicado en la terapia A diferencia Con lo que se trabaja habitualmente en sonoterapia Que es justamente aplicar los sonidos Estímulos sonoros Entonces, ahí tenemos habitualmente Lo que, con lo que trabajamos Cuencos tibetanos La voz, ¿cierto? Principalmente como nuestro instrumento principal Digiritu Tambor chamánico Cuencos de cuarzo Campanas tibetanas Tinchas, etc. Principalmente todos los sonidos O todos los instrumentos Que se utilizaban ancestralmente ¿Cierto? Por eso también estas técnicas Se relacionan mucho con el chamanismo O con tradiciones muy antiguas Y yo siento que Mucho de eso es lo que nos propone Y lo que nos brinda este tipo de terapia La terapia con sonido ¿Cierto? Que es en términos prácticos Y muy concreto Es aplicar estímulos, sonidos Vibraciones sonoras ¿Cierto? Hacia un cuerpo Hacia una persona Y que estos sonidos De alguna manera impacten Te lleguen, ¿cierto? Esta onda mecánica Que viaja a través del aire Nos impacta Y algo nos genera ese impacto sonoro Algo nos produce En nuestro cuerpo físico Obviamente Porque estas vibraciones Se sienten físicamente A nivel emocional y mental También Que justamente es donde yo Le doy mucho énfasis Producto también De mi profesión base Que es la psicología Y podemos ir aún más allá De que el sonido También En su principio De frecuencia De vibración ¿Cierto? De información También puede trabajar En los cuerpos sutiles ¿Ya? Y ahí yo siento Que también es un poco La diferencia que se hace O que hallamos Cuando tratamos de entender Estas terapias O técnicas Que utiliza la música O los sonidos Acá en Occidente Acá en Occidente Muy de a poco Ha ido introduciéndose Todo este concepto De energía O lo energético O lo espiritual ¿Cierto? Temas que para Oriente Son trabajados Desde siempre Siempre hay una conexión Producto de sus mismos paradigmas De cómo se entiende ¿Cierto? Los principios De la divinidad Esta conexión directa Que se posee ¿Cierto? Y de ahí todo el tema De la meditación Y que conocemos Hay un trabajo interno Muy potente Y eso nos conecta Con nuestras áreas energéticas O espirituales Cosas que El sonido ha aprovechado Y se relaciona ¿Cierto? Muy profundamente A mí me llama mucho La atención Que muchos místicos O personas relacionadas Fuertemente con el misticismo Por lo general Suelen usar Conceptos musicales Para trabajar Temas complejos O temas como Muy profundos En términos espirituales O energéticos Entonces La musicoterapia Por ejemplo Entra Acá en Occidente Se trabaja Desde ya La estructura musical Como la conocemos Como O sea Que haya un acorde musical Que haya una cierta melodía Que inventemos una canción Y eso justamente En su origen Estuvo que ver Con todo el trabajo Más psíquico O físico De rehabilitación física ¿Cierto? A través de la resonancia A través de entrar En resonancia Con ciertos pulsos La melodía ¿Cierto? Para tratar de conectar Con ciertos aspectos Más emocionales La armonía Que tiene que ver Con los instrumentos O la forma Que yo acompaño Esa melodía Ese canto Que puede ser Por ejemplo Con una guitarra Con un piano Eso tiene que ver Más con procesos Más mentales Cognitivos Pero ¿Qué pasa Cuando no se nos ofrece Una estructura musical Como tal? No hay una guía A, B, B, A ¿Cierto? Como una típica canción Que uno pudiese escuchar Si es que se te presenta Una atmósfera sonora Que justamente Lo que hace La sonoterapia Te llega Un impacto sonoro Un instrumento Como esto ¿Cierto? Un cuenco tibetano Una campana tibetana Son instrumentos Que nosotros Al menos acá en Occidente No estamos tan habituados A escuchar Entonces Cuando uno Escucha Un instrumento Como esto Lo primero Que te genera Es curiosidad ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Porque es un sonido Muy distinto A lo que habitualmente Estamos acostumbrados A escuchar ¿Cierto? En un temperamento igual Que está en una afinación Específica Y eso justamente Siento yo Llevándolo un poco más Desde lo energético Hacia lo psicológico Es lo que nos genera Todo un trabajo Diferente Todo un trabajo Complementario ¿Cierto? No olvidemos Que la terapia con cuenco Se enmarca Dentro de los paradigmas De terapias complementarias Entonces Cuando escuchamos Estímulos sonoros Atmósferas sonoras Algo difuso Algo que nos llama La atención Algo que no podemos Aprender ¿Cierto? Como racional O lógicamente Es Bueno ¿Qué nos está pasando? Porque algo Algo nos está pasando Con esos estímulos sonoros Sin embargo No le podemos dar Una lógica O un entendimiento Y ahí justamente Siento yo Es donde entra El trabajo Muy profundo Y muy potente De la sonoterapia Que por un lado Que conecta Con sonoridades Que nosotros Hemos ido perdiendo Habitualmente ¿Cierto? Como O naturalmente Producto de De vivir En la ciudad El otro día Yo pensaba Por ejemplo Hace cuánto tiempo Yo no escuchaba Un grillo Aquí en la ciudad Hace mucho tiempo Ahora acá En Santiago de Chile Ha estado lloviendo mucho Entonces Escuchar la lluvia Escuchar ciertos Cantos de pájaros Que hay que salir De la ciudad Para escucharlos Y antiguamente Estaban dentro Del ambiente Cotidiano Eso se ha ido perdiendo Entonces De alguna manera También hemos ido perdiendo Algo que nos conectaba Con nuestra esencia natural Y es como De repente Es como de perogrullo Y no es tan así Las sonoridades Que habitualmente Ahora escuchamos Son La televisión Los autos Los bocinazos De repente Discusión Etcétera ¿Y qué pasa Con toda esa Naturaleza Naturalidad A la cual Estamos conectados? Bueno Por un lado La sonoterapia Te invita a reconectar Con estos baños sonoros A revivir nuevamente Un viaje sonoro Que es como Una de las principales técnicas ¿Cierto? Viaje o baño sonoro Y por otro lado Como decía al inicio Los sonidos Al ser ambivos Al no tener Una estructura clara Al ser difuso ¿Cierto? Al escuchar algo Que tú no le No le da mucho sentido Tu Tu psiquis Llamémoslo Tiene que trabajar De una forma Para darle un sentido específico Y ahí es donde Entra todo el trabajo Psicológico Llamémoslo De ¿Qué sentido Le damos A la experiencia sonora Que estamos viviendo? Y ahí Nos metemos Directamente Como a trabajar En términos psicológicos ¿Cierto? Como bueno Estos sonidos Nos están generando algo Ese algo Que nos está generando Está representándose Psíquicamente Con imágenes Con recuerdos Con sensaciones ¿Y por qué están saliendo Esos recuerdos? Uno se podría preguntar ¿Por qué están surgiendo Esas imágenes? Esas sensaciones Y ahí es justamente Donde el terapeuta Tiene que Tratar de tomar Eso que Está generando La experiencia sonora Y elaborarlo Junto a la persona Junto al paciente Junto al consultante Y ahí se genera Una mezcla Siento yo Una alquimia Muy bella De algo que Tradicionalmente Uno pudiese Entender como Desde oriente ¿Cierto? Como lejano Nos genera algo Aquí en Nuestra realidad Occidental En nuestra realidad Psíquica Y ahí es donde Justamente yo siento Que hay un trabajo Muy potente Desde la sonoterapia Entonces Quizás para Resumir O redondear Todas estas ideas Yo siento que La sonoterapia Se define justamente Como la Una terapia Que en su principio De definición Tiene que ver con Tratar de Generar Un equilibrio ¿Cierto? Un reequilibrio Interno A través de las Frecuencias sonoras Que te hagan entrar En un estado De resonancia De salud Y estas frecuencias Serían las que te hacen Como volver a conectar Con ese principio De salud ¿Cierto? De resonancia De reencontrarte Contigo mismo Llamémoslo De reencontrar Tu esencia De reencontrar Uno muchas veces Producto del día a día También se va Desorientando Y quizás la sociedad Que te va poniendo Metas específicas Entonces Esta Experiencia sonora La sonoterapia A través del estímulo sonoro A través de esta experiencia sonora Te permite nuevamente Conectar con esa esencia Conectar contigo mismo En el fondo Con tu propósito Llamémoslo Si queremos ir Como aún más En terminología Más espiritual Eso en términos generales Como definición En la práctica Integrando todo eso Hay un rol fundamental Tanto del terapeuta Como del consultante ¿Por qué? Porque claro No es solo el sonido Lo que te equilibra O sea El sonido Te genera un impacto Te lleva Te puede traer Verdad Revelaciones Ciertas experiencias Profundas Pero ¿Qué es lo que haces tú Después con esa experiencia? Eso ya es tuyo De ahí el sonido Ya hizo su trabajo ¿Qué vas a hacer tú En el fondo Producto de la experiencia? De ahí ya se le entrega Por decirlo así La pelota La responsabilidad Al consultante A la consultante ¿Qué hace luego? ¿Cómo vive nuevamente? O ¿Cómo va a relaborar Toda esa información Para su día a día? ¿Cierto? Y por otro lado El terapeuta Tiene justamente Ese rol importante También De ayudar a la persona A relaborar La experiencia Entonces Para concluir Un poco Esta Esta explicación Teóricamente La sonoterapia Claro El rol principal Es el sonido ¿Cierto? Los estímulos sonoros La resonancia Lo que te genera La experiencia sonora Sin embargo O además de esto En la práctica Cuando lo vemos En una sesión El rol Importantísimo Igual O más Que el sonido Cae en la persona En el consultante ¿Qué es lo que va a generar Después finalmente Ese cambio? Porque no olvidemos Esta terapia De sonido Se enmarca Dentro de las terapias Complementarias Terapias holísticas Y estas terapias Complementarias Holísticas Además de entender Que el ser humano Es más que carne y hueso Es más que mente Y emociones Sino que es espiritualidad ¿Cómo nos relacionamos Con eso? ¿Cómo lo llevamos A cabo? ¿Cierto? Entonces Yo siento que Esa manera Al menos Es como yo La he ido aplicando Como la trato De enseñar Uniendo estas dos dimensiones De una manera práctica Siento yo Tratando de llevar Todos estos conocimientos Toda esta experiencia A que finalmente Somos nosotros Los responsables De generar los cambios Finalmente Productos y ayudados De la experiencia sonora De la terapia ¿Cierto? Pero finalmente La responsabilidad Cae o va en nosotros Como consultantes Total David De hecho Claro Me parece que Por ejemplo Aquí se juntan Muchas disciplinas Muchos aspectos En los que cada vez Se tiene más en cuenta La responsabilidad Del consultante Y de hecho Puede pasar ¿No? Es medio pregunta Pero Que tengas experiencias ¿No? Que en una misma experiencia Varias personas Tengan como Totalmente Percepciones diferentes ¿No? De músicas hermosas Super profundas Que están cargadas De esa energía De esa actitud Pero que a lo mejor Por la persona Por no estar En esa disponibilidad Vamos a decir Como que vive Otras experiencias Incluso Puede no llegar Para gustarle No sentir nada A veces Ese tipo de comentarios ¿No? Pues yo la verdad Que no he sentido nada ¿No? Y gente No, yo tengo una experiencia Reveladora ¿No? Eso es totalmente Responsabilidad Del consultante O sea ¿Qué es lo que está pasando Si profundizamos Por ejemplo En ese aspecto ¿No? Claro Me encanta Me encanta La pregunta Porque es tal cual Si una sesión De sonido Muchas veces Genera relajo Bienestar Cierto Descansar Del día a día Que otras veces Genera Ciertos malestares Cierto De repente A personas Le duele la cabeza O sonidos Que le desagradan Muchísimo Esto se podría Responder De dos maneras Al menos Como yo lo he ido Viendo Si es que Cada sonido En términos De Concreto Desde la sonoterapia Se trabaja En términos De energía Cierto Cada sonido Es una vibración Es una energía En específico Este cuenco Emite 850 Hertz Entonces un impulso Energético En esa frecuencia Específica Este otro cuenco Trabaja O emite Una nota No sé La En 440 Hertz Entonces es otra Energía específica Cada nota Desde la sonoterapia Y aquí También depende Desde el paradigma Desde la visión Cómo se entienda También la La energía Asociada al sonido Que eso Ya sería un tema Más largo Para hablar Pero por lo general Se le asocian Ciertos conceptos Anímicos A esas notas Entonces por ejemplo Una nota fa Desde donde El paradigma Desde donde yo Trabajo Cierto Y cómo me ha ido Haciendo sentido A mí Y a las personas Que consultan También la asociación De las notas Con ciertos conceptos Anímicos La nota fa Por ejemplo Se relacionaría Con una energía Más bien Emocional Afectiva Una nota la Sería una nota Mental racional Por ejemplo Asociada a una energía Mental racional La nota re Tendría que ver Por ejemplo Con una energía Asociada al bienestar Al placer Al autocuidado Entonces ¿Qué pasa si en una sesión De sonido Yo estoy aplicando La nota re Estoy tocando el cuenco Con la nota re Estoy enviando Ese estímulo sonoro Esa energía Esa vibración Esa frecuencia Le llega a la persona Le impacta ¿Y qué pasa? Si es que En base A cómo la persona Internamente Esté trabajando O relacionándose Con esa energía Interna ¿Cierto? Va a venir El estímulo sonoro Externamente A remover A generar algo A producir Una resonancia O disonancia En relación A cómo la persona Internamente Esté viviendo Esa energía Esa frecuencia Entonces ¿Qué pasa si yo Por ejemplo Estoy muy mal En el trabajo Necesito vacaciones Necesito una instancia De autocuidado Voy a una sesión Estoy en contacto Con esa energía Externamente Que además Entra en resonancia A tomar A darme cuenta ¿Cierto? A tomar conciencia Y si yo No he tenido Trabajado O no he trabajado Bien Esa energía En específica Puede que me genere Una mala experiencia O en otra persona Puede que lo sienta Maravilloso Porque Pucha justo Lo que necesitaba Y este estímulo Como vino a satisfacer Esas vibraciones O esa Energéticamente Lo que necesito Etcétera Entonces Los sonidos Como estímulos Energéticos Pueden hacernos Entrar en resonancia O en disonancia Con cómo yo Internamente Estoy viviendo Energéticamente Eso Procesos mentales Procesos emocionales Mi ego Autoestima Voluntad Mi tema espiritual Etcétera Y por otro lado Tiene que ver Con cómo Cómo entendemos La terapia También O las sesiones O la terapia En sí La terapia Bueno Las personas Que hemos ido A sesiones De No sé A psicología O a cualquier Terapia Sabemos que al inicio Hay mucha resistencia Y malestar Porque tenemos Que despojarnos De situaciones O tenemos Que ver Patrones Cierto De comportamiento Que hemos estado Llevando De una forma Que nos tienen En el momento Actual Con Con las consecuencias Que nos Llevan a preguntar A la sesión Entonces El ver eso También es doloroso El enfrentarnos Con ciertas situaciones Que tenemos Que cambiar Cierto Es doloroso O no No todo es color De rosa En la terapia Cierto Entonces Ahí yo siento También muchas veces Cuando trabajamos El tema Del autocuidado El autocuidado No se te da Mágica Inherentemente Hay que generar Un movimiento Hay que generar Como a voluntad Yo moverme Y decir Bueno Tengo Toda esta semana Trabajo Entonces Yo voy a tener Siempre necesidades Que cubrir O estar con mis hijos O estar en el trabajo O con los amigos Etcétera Pero tengo que yo Voluntariamente Generar un movimiento Decir No Mira Stop Necesito aquí Una hora al menos La semana Para hacer lo que me gusta Certo Tocar guitarra No sé Ir a caminar Al parque Pero eso Es voluntario O sea Yo tengo que trabajar Para llegar A esa instancia De autocuidado Entonces Muchas veces También Como en las sesiones Genera malestar Y todo esto Nos lleva también A tomar conciencia De que bueno Sí Pues mira Esta sesión Me generó Estuve al inicio Súper desconectada No me gustó Pero al final Logré relajarme ¿Ya? Y cómo podemos llevar eso Al día a día ¿Cierto? Así lo explico yo Al menos psicológicamente O así lo entiendo Porque en términos energéticos O desde los otros paradigmas Más orientales Eso se le podría llamar Las crisis curativas ¿Cierto? Como que te generan Un malestar Y hay que hacer una purga Y votar Etcétera Pero al menos Así es como yo Yo le voy dando Un cierto entendimiento A la pregunta Que tú me haces Bien Pues David Vamos a Bueno Antes de eso Hay casos Aquí muy interesantes Yo creo que con esto Del aspecto De la música Pero he visto Que hay varias preguntas Que pueden De la audiencia Que pueden Hacer referencia a eso Así que Te quiero pedir Antes de pasar A las preguntas Que nos hables Sé que tienes por ahí Un libro Claro Muéstranos Ábranos del libro Preséntanoslo Para que podamos Profundizar Y luego nos cuentas También sobre tus redes sociales Para poder seguir Para poder seguirte Y seguir tu trabajo Muchas gracias David Sí Bueno Muchas gracias A ti también Bueno Justamente este libro Que se llama Cuencos tibetanos Y su utilización Como una herramienta Terapéutica Que tuve el privilegio De que una Profesora de la universidad Silvia Andreu Que es una gran Musicoterapeuta De acá de Chile Le hiciera el prólogo Habla justamente De el proceso De entender La sonoterapia O la terapia Con cuencos tibetanos Específicamente Desde un punto de vista Terapéutico Como utilizarlo De una manera Terapéutica No solamente Tiene que ver Con tocar Tal cuenco Para tal chacra Cual cuenco Me compro Etcétera Es entender La lógica A la base Los paradigmas Que nos Hacen sentido De utilizar Estos instrumentos Como una herramienta Para generar Bienestar Entonces No es solamente Un manual Es como Ir a un curso De pintura En un artista Bueno y que es La pintura Que es el arte No es pintar Y tirar unas rayas No es eso Es plasmar tu emocionalidad Es plasmar tu esencia En esa pintura ¿Cierto? La música ¿Qué es la música? No es solamente Hacer dos, tres acordes Y cantar Es tratar de depositar Tu emocionalidad Tu expresión Lo mismo Con las terapias ¿Cierto? Complementarias Bolísticas El mindfulness No es solamente Sentarse a respirar Y tomar conciencia De la respiración A la base Teóricamente Es mucho más que eso Bueno En este libro Yo trato de explicar Justamente eso O tratar de demostrar De invitarle a las personas A entender las terapias Con cuenco Más allá de solo La aplicación de los cuencos Sino los principios A la base Los paradigmas Que sustentan Teóricamente Esta visión Y también al final Propongo Una cierta Metodología Para que las personas Puedan hacer Armonizaciones A sesiones de relajación Con cuenco O con otros instrumentos Entonces Eso siento yo Un libro Que le puede ayudar Tanto a personas Que quieran introducirse Al mundo De la sonoterapia O conocer un poco más Estas terapias Y así también A personas Que ya trabajen Con cuenco Porque le ofrecen Y así Y así ya te podemos seguir Claro Me pueden seguir Por Instagram Principalmente en Instagram Tengo mi página Que es Psicología y sonido Psicología y sonido La página web Que es Psicología y sonido .cl Y en Facebook Lo mismo Psicología y sonido Así que ahí pueden buscarme Si quieren saber un poco más Que bien De todos modos Vamos a dejar Ya están los enlaces De David Silva En la descripción Del vídeo de Youtube Para que puedan seguirle Y puedan seguir El trabajo que realiza O llevar a cabo Bueno Conocer más Pedir el libro también Muy interesante Yo la verdad Que me interesaría A mí la verdad A mí me interesaría Ese libro Y el libro está En formato físico Y también en formato digital Para personas Que están en el extranjero ¿Cierto? Lo pueden conseguir ahí Y atentos Porque vamos a hacer Una promoción O una Ahí un Un concurso Por las redes sociales Para regalar unos Tres libros Digitales Así que ahí La interesada Los interesados Pueden poner atención Bueno Yo seré el primero En participar en el concurso Gracias Muy bien David Vamos entonces Con las preguntas Están poniendo muy profundas Y quiero que a ver Que las puedas contestar A ver cómo podemos Encarar esto Porque veo que hay Muchos temas interesantes De hecho mira El primero de todos Antes os has hablado Del tema de los hertz De los hercios Y aquí Virginia desde California Y desde VK Te pregunta ¿Qué tienes que decir Perdón ¿Qué puedes decir Al respecto De la a 440 hertz Y la a 432 hertz? Bueno La afinación 440 Es la afinación Que se estandarizó Para que todas las afinaciones Todos los músicos Pueden tocar En una misma afinación Está con el ISO Cierto Como se estableció ahí Hay teorías Que plantean Que eso fue Todo un complot Para quitarle Las armónicos Naturales Que tienen La afinación 432 hertz Cierto En internet Uno puede ocupar O sea Sale mucha información Al respecto Lo que yo personalmente He investigado Cierto Y con algunos profesores De la universidad Que yo también le pregunté Justamente un profesor Que estudiaba mucho Ese tema Me decía Yo siento Que evidentemente La afinación 432 hertz Te genera Una sensación O te lleva Como algo más Introspectivo Pero yo no sé Si es que realmente Fue por el tema De los nazis Que cambiaron Las frecuencias Lo que sí sé Es que por ejemplo Al ser 8 hertz Más grave Un poquito más grave Cierto De 440 A 432 Uno escucha Una canción En esa afinación Y uno dice Algo tiene Esta canción Como no suena igual Como no sé Está rara Y eso ya es un proceso Introspectivo Te llama la atención Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa internamente? Entonces Cualquier canción Que esté en esa afinación Si o si Te lleva Como a Estados más Introspectivos Y es justamente Como un poco Mencionaba antes En esta lógica Del oráculo Del sonido Que hay un video También Que tuve la suerte De presentar Acá en Mindalia Yo hago Esa subdivisión También En la afinación 440 Que tiene que ver Con vivir Esta energía Por ejemplo Una energía FA Asociada a la emocionalidad Desde un punto de vista Más concreto Más como Socialmente aceptado Como en la afinación 440 Que es lo que Escuchamos en la radio En Spotify Entonces Vivir la emocionalidad Desde un punto de vista Más estereotipado O como habitualmente Se espera Pero en una afinación 432 Como te lleva Algo más introspectivo Algo más profundo Eso es como yo Ya Más allá De lo que la sociedad Me dice Que tengo que vivir La emocionalidad Como lo vivo yo Como internamente Vivo esa emocionalidad Y por otro lado Los tonos Solfecho Ahí ya es conectar Con la esencia O con un punto de vista Más espiritual Entonces algo Más conductista O más conductivo Más desde la conducta Expresable 440 432 Representa Algo más introspectivo Y lo solfecho Y algo más Transpersonal O espiritual Esa división La hago yo Al menos En base a esta pregunta Qué bueno Qué interesante David Qué interesante De hecho Bueno No sé si nos puedes Hablar un poquito De las frecuencias Solfecho Que creo que Es otro tema También muy interesante Y nos lo han preguntado Por aquí Y puede ser Si tienes así Si quieres Compartirnos un poco De esa información Adelante Claro Esas frecuencias Habitualmente Se utilizan O también En internet Hay mucha información Yo siempre Les digo O les propongo A las personas Que tratemos de Bueno Además de investigar Y de estudiar Qué es lo que nos propone internet Experimentar Qué me pasa Con esta frecuencia Cierto Allá en Nepal El maestro El mayor énfasis Que me daba Cuando me enseñaron Mira Toca el cuenco Escúchalo Escucha Qué Qué te genera Ese sonido Respire Respire Ese sonido Respire Esas vibraciones Entonces Lo mismo Hay muchas teorías De por ejemplo La frecuencia Mi Solfegio 528 Que ayuda Para reparar Como el ADN El Re 417 Que tiene que ver Etcétera Toda esa frecuencia Yo siempre le digo A las personas Que traten de experimentarlo Porque eso es algo Es un estímulo Cierto Energético Pero como yo estoy Resonando internamente En relación a esa frecuencia Me va a ser algo diferente Cierto Me va a ser algo distinto Un cuadro De No sé De Picasso Tiene una impronta energética Y nos llega distinto A cada uno Que lo veamos Entonces Los sonidos Yo siento que es lo mismo Hay un estímulo sonoro Pero como yo estoy Resonando internamente Que es un poco Lo que hablaba antes Es Cómo yo voy a vivir Esa frecuencia Entonces Claro Los tonos olfegios Tienen que ver con Se asocian Con Impruntas energéticas Profundas Espirituales Pero más allá O además de eso Hay que poner atención En cuál es el estado De resonancia Que yo internamente tengo Y con el que estoy vibrando Entonces Ahí yo lo dejaría Más como a la experiencia Como a más experiencial Bueno De hecho Mira David Hay una pregunta Que te escribe Kiev Kaled Desde California Y ahora que estás comentando esto Me gustaría A ver si En relación A cómo podemos Como La responsabilidad Que tenemos En la percepción En la En la experiencia De la música Porque ella te pregunta Dice ¿Qué frecuencia De los cuencos Ayudaría al cuerpo A quitar O ir curando Dolores Por ejemplo Musculares O articulares Voy a responder De dos maneras También Las frecuencias Tienen que ver O el tono El sonido Cierto Es Particular Es subjetivo Para cada quien Entonces Por ejemplo ¿Qué pasa si El chakra uno De repente Que se asocia Con todo lo energético Lo asociado Como a la materialidad Al cuerpo físico ¿Qué pasa si Ahí yo Personalmente Estoy vibrando Con una nota Fa Otra persona Y quizá Ese chakra O ese centro Energético Vibre en una nota La Porque o sea Si fuésemos Todos Dos ramífas O las sí Seríamos todos Muy similares Y sería Maravilloso Quizás Porque podríamos Poner en cadena Nacional La nota Fa La emocionalidad Y no hay Problemas emocionales O la nota La y no hay Problemas mentales Entonces Las notas La frecuencia Energética Es igual Que un Como un Medicamento ¿Cierto? Yo necesito Una dosis Específica Para ti Por tal peso Por tu condición física Etcétera Los sonidos También Es un estudio Un poco más Profundo Para poder decir Algo más Como estándar Porque si no Caemos en la lógica Alópata ¿Cierto? Como mira Tal problema Tal frecuencia Entonces Si es que hay Dolores físicos Primero yo siento Que desde la Vibroacústica O desde otro tipo De terapias Más desde la Musicoterapia Cualquier frecuencia Grave Hasta 80 Hz Desde 30 a 80 Hz Te permiten una Conexión O se ve En los estudios ¿Cierto? En la bibliografía Genera bienestar O genera cambios A nivel como físico Musculares Las frecuencias Más graves Por eso también Desde la Sonoterapia Los sonidos Con digiritu Los sonidos Con tambores Todo lo que resuene Con esta parte Más Las frecuencias Graves Que tienen que ver Con la tierra Y con nuestra Materialidad Ayudarían Para trabajar Energéticamente Como todo lo físico Pero claro Yo siempre pongo Ahí como Quizá Y yo creo que Alguna gente Como que No sé si me critica Pero le llama la atención Esto que Siempre trato de llevarlo También muy a lo concreto Y a lo psicológico Quizá mira Pero también ¿Qué pasará Como a nivel Biológico Físico Que pueda estar Generándote Como estos dolores? También hay que investigar Si ir a lo O entrar en estas Dinámicas holísticas No es solamente Abrirse al rey Que a lo energético A los chakras Sino también entender Profundamente Nuestra biología Entonces quizá Hay algún Hay algo En específico Que biológica O físicamente Te está generando Esos dolores Y también hay Hay que pesquisarlo ¿Cierto? Y si ya nada de eso Genera como Un bienestar Desde nuestra medicina Tradicional Bueno Veamos que está pasando Energéticamente Emocionalmente En conjunto ¿Cierto? Siempre ir en conjunto Porque me preguntan Una vez Cómo trabajar La ansiedad O qué canciones Qué sonidos Generar la ansiedad Bueno Primero veamos Qué es lo que te puede Estar generando La ansiedad Como trabajemos La ansiedad Más allá De esta lógica Alópata Mira Con una nota Mía en 432 Se va la ansiedad Porque no es así O sea O no necesariamente Es así Entonces Ahí yo Yo siempre trato De poner un poco Como este encuadre De que está el rol También en la persona Como el sonido Ayuda ¿Cierto? Como son instrumentos Ayuda Pero en la persona También está ahí La visión La responsabilidad Bueno Qué interesante Esto David Que se está explicando Me parece Muy importante De verdad Muy bien Vamos Venga Vamos con más preguntitas Por cierto Esta pregunta Era de Facebook Ahora la siguiente Fiorala Cardenas Desde Facebook Y desde Perú Te pregunta ¿Tiene efectos diferentes Mover los cuencos O los discos En el sentido del reloj Y en contra? ¿Se trata uno de limpieza Y el otro sentido De armonización? ¿Qué nos puedes decir Sobre esto? Muchísimas gracias David Tal cual Lo describió Tal cual Cuando se trabaja Y esto también es Teóricamente No viene de los cuencos Viene desde los principios Alquímicos Desde como Desde los principios En verdad Como de resonancia Universal La sonoterapia Propone justamente eso Si es que yo toco el cuenco En el sentido horario 12 1 3 6 Cierto 9 12 Ese movimiento horario Generaría Una Intención De potenciar De aumentar De energizar Cierto Y en el sentido opuesto Antiorario Esa intención Sería Lo contrario Drenar Disminuir Limpiar Cierto Entonces Yo por ejemplo En mis terapias En las sesiones Que también es como Lo que Un poco lo que Explico en el libro Llega la persona Hay un motivo de consulta Cierto Como no llega nadie Como en silencio Y se acuesta Hay un motivo de consulta Hay una conversación David Vengo porque estoy estresada Listo ¿Qué te gustaría Intencionar A ti Para disminuir? Bueno También O sea Evidentemente El estrés Ok Entonces En esta lógica Yo tocaría En el sentido Antihorario Para intencionar Disminuir el estrés Pero yo no me quedo ahí Esto es como un tips Que quizás Como que justamente Sale ahí en el libro Si es que la persona Su motivo de consulta Es disminuir el estrés Yo también Trato de intencionar La respuesta En opuesto Mira Si vamos a tratar De intencionar Disminuir el estrés Vamos a tocar el cuenco De esta manera Pero que sientes tú O que actitud Que situación En tu vida Podrías tú Aumentar Para que de esta forma Aumentando esto Disminuyera tu estrés ¿Ya? Entonces ahí Ya hay un recurso Que tiene que salir Como herramienta A la persona La persona Mira David Pucha Si estoy súper estresada En la casa Pero quizás Si más gente Me ayudara A los labores De la casa Yo me sentiría Menos Menos estresada Perfecto Y ahí ya tenemos Algo Que surgió De la persona Una herramienta Algo que Que es Yo no se lo dije Yo no le digo Mira Pero pida ayuda A tu familia No Eso surge De la propia persona En base a la pregunta Opuesta Y al contrario También Me gustaría Aumentar esto Entonces ya ¿Qué podríamos Disminuir Para que esto Aumentase Por ejemplo Entonces es un Tips muy Bueno Porque nos ayuda A esto que yo te decía De ir complementando Desde lo energético Cierto Igual vamos a hacer La técnica El sonido Los cuencos Contra la manilla Pero la persona También se queda Con algo más Con un recurso Propio de ella Que surge Entonces eso Yo lo siento Muy potente Bueno esto Bueno esto también David Muchísimas gracias Vamos a Bueno recuerdo Enlaces pertinentes De David Silva En la descripción Del vídeo Vamos a ver Otra preguntita Mira Te escribe Te escribe Egle González Desde Youtube Y desde Venezuela Y te pregunta ¿Cuáles son los cuidados Que debemos Tener Con los cuencos? ¿Hay paradigmas Sobre la limpieza Que hay que hacerle Y por quién Dejarlos tocar? ¿Qué opinas Sobre esto? Si Esta pregunta Me la han hecho En alguna Entrevista O charla O curso Y yo quizás Como que le hago No le hago el quite Pero siento que no contesto Porque esta pregunta O esta respuesta Yo siempre le dejo A criterio De la persona O sea Imagínate Yo si Yo mis cuencos Incluso lo he prestado A otros terapeutas Los tocan mis hijos Cierto Eh ¿Qué pasa Si es que yo llego De mi lógica De mi práctica Y te digo Mira No Da lo mismo Eso No 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 influye Eso No va No No va a cambiar Nada La perspectiva La creencia Que tenga la persona En cuanto a No Como no se pueden tocar Porque son instrumentos Sagrados Entonces O si es que lo hacen Y siguen mi consejo Se van a sentir Incómodos O incómodos Van a estar tocando En el cuenco Internamente No estoy diciendo Pucha pero Me lo están contaminando Lo están Etcétera Entonces Si es que la persona Siente Y cree Que al tocar Los instrumentos Eh Algo va a generar Entonces que no Permita que los toquen Si es que no te importa O si es que tú sientes Que no Fantástico Entonces Ahí yo lo dejo Muy a las creencias Como no caer tampoco En dogmas O ser muy dogmático En ese sentido Lo que sí Obviamente Hay que tratar De mantenerlos limpios Porque los cuencos Se van ensuciando Con polvo Pasarle un pañito De repente Limpiarlos Con jabón Con quick Cierto Como los de la Para lavar la losa Pero eso Y lo otro Es que yo les recomiendo Que nunca los pulen Tanto por afuera Este por ejemplo Es mi antiguo Y está opaco Eso opaco Hace que Que vibre más De repente Cuando uno le saca brillo Y lo deja muy lícito La vibración La varita La vaqueta No genera tanta fricción Entonces Puesta hacerlos vibrar Entonces Esto es algo natural Que se va generando Esto Como que vaya andopaco Y si quieren Que queden muy lindos Y brillantes No hay problema Lo pueden hacer Pero en cuanto a sonidos Les puede afectar un poco Que bueno David Vamos entonces Esta puede ser La última pregunta Te escribe Manuela Medina Desde YouTube Y desde México Y te pregunta ¿La frecuencia de los cuencos Es la misma frecuencia Que la de un violín? Puede que sí Y puede que no Porque también ¿Qué frecuencia Es la del violín? O ¿Qué cuerda? ¿Cómo qué cuerda Del violín? Porque cuando tocamos Un violín Estamos tocando La frecuencia En la que está afinado El violín ¿Cierto? Como Si es que justo Este cuenco Martillado Me dio La nota La 440 Va a calzar Con el violín Pero estos instrumentos Como tienen Una lógica Distinta Aquí en Occidente Le dimos la lógica De la nota De la afinación ¿Cierto? Porque es como El propio nuestro Pero en Oriente El maestro Me decía O sea Me decía ¿Por qué te preocupa Tanto la nota? Si lo importante Es como la vibración Es la intención Es lo que se genera La atmósfera Entonces Yo siento Que tiene que ver Con eso Pero Un tema Quizás para Las personas Curiosas Que quisieran saber Más La afinación Por ejemplo Templada Que es con la que Se afinan Los pianos La guitarra Los violines También tiene un sesgo Un sesgo Como brutal O sea Esto que se llama La coma pitagórica ¿Cierto? Que fue como Un intervalo Que generaba Disonancia Ruido Y eran como 32 hertz Y se estableció Más arbitrariamente Que afinar en 440 ¿No? Mira Esto para suplirlo Vamos a A todas las notas Quitarle un poco Y se solucionó El problema Le vamos a bajar A todo un poco La frecuencia Y eso es la coma pitagórica Entonces Cuando nosotros hablamos De la afinación 440 432 Ya estamos hablando Con ese sesgo Con ese sesgo De la coma pitagórica Y si las personas Aquí ya no vamos a alcanzar A tratarlo Pero les invito A que lo busquen En Youtube Hay muchos videos Porque ahí ya hay un sesgo Incluso más profundo Que está afinado en 440 O 432 Entonces Lo dejo ahí Qué bien David Muchísimas gracias Qué buena información También que nos dejes También con material Y con trabajo Para poder estudiar Y yo lo que te quiero pedir Ahora es Bueno Recuérdanos tu libro Para aquellas personas Que todavía A lo mejor No han llegado Un poco más tarde No lo han podido ver Y luego si quieres Dinos una idea Que creas importante Como para poder cerrar Este directo Y luego nos despedimos Os recuerdo también Una vez más Que los enlaces Pertanentes de David Silva Los hemos dejado En la descripción Del video de Youtube Así que adelante David Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a ti A las personas Que nos están acompañando Vi por ahí Que habían 70 y tantas personas Así que Agradecerles Bueno Aquí está un poco El resumen De este trabajo De investigación Y práctico Que es muy similar A lo que yo explico En los cursos Que hago también Explicando De los paradigmas Las bases ¿Cierto? Para trabajar Con sonido De forma terapéutica Las dejo A todos Invitados A que busquen Información Estas terapias ¿Cierto? No perdamos Nunca El El foco De que estos Son instrumentos Estos son instrumentos Que no sé Tal como una guitarra Tú puedes hacer Una canción Y a una persona Le va a impactar Se puede poner a llorar Le va a recordar A su infancia Etcétera Estos instrumentos Yo siento que también Nos dan esa Esa oportunidad Abrir ventanas Generar puentes Para que la persona Que está recibiendo Estos sonidos Pueda hacer nuevamente Ciertas conexiones Pueda tomar conciencia De ciertas cosas A través de los recuerdos De las imágenes Que surjan Entonces Nunca perder El foco De eso ¿Cierto? Como cuando estamos Usando este tipo De terapia U otra terapia energética Que nosotros Como terapeutas Tenemos un rol Importante ahí ¿Cierto? De estar preparándonos De estar formándonos Porque lo que hagamos Y así también la persona Nos va a impactar Vamos a impactar a la persona Nos va a impactar a la persona Y siempre tratar de motivar A que Claro Los instrumentos Los cuencos La sonoterapia Las flores de backdoor Nos van a generar Un impulso Nos van a motivar A Pero ese paso Luego lo tienes que dar tú Entonces también ahí El otro foco importante Siento yo El trabajo personal De quien consulta Y el vínculo El vínculo terapéutico ¿Cierto? Que hablábamos antes De la psicología Que eso ya Es así El vínculo terapéutico En este tipo De terapias complementarias También es así Como sea El vínculo Lo que te genera La relación Con la persona Eso podría decir Pues agradecerle Y cualquier duda En mi Instagram Psicología y sonido Ahí estoy siempre Contestando y respondiendo A sus dudas Qué bien David De verdad Un placer escucharte Yo espero Que te sigan invitando Desde mi Italia Para que puedas Seguir trabajando Que vengas aquí Que nos hables del sonido O de lo que tú Quieras conveniente Me ha parecido Muy bonita Toda esta entrevista Creo que podríamos Seguirla todavía Muchísimo más Para aprender mucho más Porque creo que Con el tema del sonido Hay mucho todavía Por descubrir Y menos mal Que hay mucho por descubrir Así que yo creo Que el libro Que nos tienes ahí Que nos has presentado Debe de ser Importante Para muchos Terapeutas del sonido Que necesiten Profundizar en ello Así que bueno Yo seguramente Le he hecho un vistazo Porque creo que Me puede seguir muchísimo Así que gracias David Os recuerdo una vez más Los enlaces Pertinentes de David Silva En la descripción Del vídeo de Youtube Y nada Después de esta hermosa charla Os recordamos También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Nuestro canal de Youtube Y en nuestra página También de la televisión Para realizar donaciones Y con esto David Nos despedimos Espero que no pases Mucho frío Aunque ya al fin El frío y el calor Es frecuencia Igual, ¿verdad? Tal cual Tal cual Y acá viene lluvia El domingo Así que Ok Muy bien David Pues de verdad Un placer Un gusto conocerte Nos vemos entonces En el próximo directo Muchísimas gracias Chao Chao, chao Chau Chao Gracias por ver el video.